Con varios inscriptos, 248 atletas, de los cuales 188 completaron el recorrido. De manera holgada ganó el chubutense Julio Yanquiman en un tiempo de 2 horas 45 minutos 54 segundos, a razón de 3 minutos 56 segundos por cada kilómetro. Luego de este hombre oriundo de Trelleu, llegaron Marcelo Fenske, que asumió la posición de escolta, a la vez del mejor bahiense también en esta competencia. Y tercero se ubicó Rodrigo Gil, también de la ciudad de Bahía Blanca. Lo cierto es que el ganador, en algún que otro minuto, por ejemplo, ya cerca de los 30 minutos, o del kilómetro, mejor dicho 31, hizo algunas elocaciones, tuvo que parar un poco porque estaba un poco cansado. En algún momento también se lo vio cerca a Luna, el gran conocido atleta de nuestra ciudad, pero que, en definitiva, no pudo llegar a ese puesto tan ansiado, que es el primero, por supuesto. En mujeres, Patricia Aldanondo cubrió la carrera en 3 horas 27 minutos 4 segundos, la competencia de gran fondo, que se largó en la Plaza Rivadavia, en el cine a 65, 55, y que tuvo un recorrido muy amplio para llegar a ser estos varios kilómetros que se corrieron ayer. La vencedora tuvo un desplazamiento de, por cada kilómetro, 4 minutos 54 segundos. Encaró la competencia, teniendo en cuenta que va a estar en el Mundial Máster, que se va a disputar en octubre en Brasil. Sus escoltas más cercanas fueron la Rosalina Liliana González, del Círculo Maratonistas de Punta Alta, y la bahiense Agustina Pola, fueron los que se subieron al podio. Tanto en hombres como en mujeres, de una carrera que llegaron 188 de 248 atletas, y que nuevamente se vivió en la ciudad de Bahía Blanca esta tercera edición.